Nuestra Señora del Carmen es esa maravillosa advocación que tanto bien nos ha hecho a ti y a mí, pero a miles y me atrevería a decir millones de personas en el mundo y en la historia. Una Virgen, que es la misma Virgen que todos, pero una advocación de la Virgen, que nos invita a la humildad, que nos invita a reconocer quiénes somos y que nos invita a actuar como ella actuó, buscando en todo y siempre imitar a su Hijo Jesucristo. Ahí está el resumen de todo lo que la Virgen dice. Hagan lo que Él les diga. Gracias María por ponerte mil vestidos con tal de acercarte a tus hijos. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.